Evidencia de que hombres, mujeres y máquinas están listos para fabricar azúcar. La previsión 83 días de molienda y el compromiso de cumplir pronósticos. Nosotros de Pledan tenemos 16.218 toneladas de azúcar, como bien dijo el director en el acto. Pero tenemos el compromiso moral con la revolución, con el partido de 20.000 toneladas de azúcar, que estamos seguros que lo vamos a lograr. De hecho, todo el trabajo que hicimos este año en las reparaciones fue encaminado a mejorar la eficiencia y los parámetros de calidad del azúcar. También tenemos ideado dentro de la zafra, cada vez que se pueda, cada vez que se pueda generar corriente para así aportar a la red nacional de nuestro país. Ciudad Caracas es la segunda fábrica que inicia operaciones en cienfuegos y el país el reconocimiento a trabajadores y organismos que contribuyeron con alistar la industria. Boli García Cualtero, Noticias U.